Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pari Hueleando con Vos. Este es el que es su consultorio donde ustedes todos los días pueden participar, pueden ser parte de la televisión llamándonos a nuestra línea telefónica 268-6033. Como ustedes saben, todos los días tenemos un invitado especializado en un tema. A veces hablamos de cultura, hablamos de temas de ciudad, hablamos de temas de salud, de salud mental, hablamos de muchos temas que esperamos que les estén sirviendo a ustedes, que les sirva a la comunidad. Esta es nuestra misión, prestar un servicio. Les quiero contar que estamos en el canal Parque Telemedellín, transmitiendo en vivo y que hoy les tengo una gran noticia. Vuelve con nosotros nuestro querido colega, nuestro querido periodista Luis Alirio Calle. Luis Alirio, buen regreso. Bienvenido a Pari Hueleando con Vos otra vez. Muy buenas tardes Natalia. Venga usted y todos los televidentes que gustan de ver y de estar con nosotros Pari Hueleando con Vos todos los días de 4 a 5 de la tarde. Sí, aquí estoy de nuevo contento, retomando el trabajo, estando aquí en esta silla donde tanto me gusta estar, conversando con la gente Natalia. Muchas gracias. Luis, y mire, en su ausencia muchísimas personas nos llamaban y nos decían que es Pari Hueleando. Cuéntenos rapidito, rapidito, ¿qué es Pari Hueleando? Pari Hueleando, brevemente. Eso viene del trabajo de construcción, albañilería, los oficiales de construcción. Había un instrumento de trabajo que se llama la parihuela. Puede que todavía exista en los pueblos, sobre todo en el campo. Es una especie de carreta sin rueda, entonces necesita brazos al lado y al lado, el trabajo es muy pesado. Ahí meten arena, mezcla, piedra, en fin. Cuando llega la carreta, trae la rueda, entonces hace más fácil el trabajo. Y por eso ellos crearon un dicho para responder al saludo. ¿Cómo estás? Y decían ellos, pues hombre, bien, aquí Pari Hueleando mientras llegan las carretas. O sea, aquí estoy trabajando mientras tenemos cosas mejores. Nosotros lo asociamos al hecho de conversar, porque los que cargaban la parihuela se mantenían conversando precisamente para hacer liviano un poquito el trabajo. Para nosotros es símbolo, digamos, significa conversar, hablar, preguntar, contar, charlar, como decimos en paisa. Eso es Pari Huelear con vos. Sí, señor, hoy vamos a charlar, hoy vamos a Pari Huelear de votaciones de planeación del desarrollo y presupuesto participativo. Mire, en Medellín, según la alcaldía, la página web de la alcaldía de Medellín, tenemos 2.499.080 habitantes. En el 2015 solamente votaron para presupuesto participativo 144.000 personas aproximadamente. Y en el 2016, 117.378 personas. Cuando decimos que tenemos que hacer política, no es que otras personas tengan que hacer política y trabajar por la comunidad. Somos nosotros, es corresponsabilidad. ¿Y cómo se hace? Bueno, cuando votamos y le apostamos a proyectos, a programas que la alcaldía está proporcionando para nuestra comunidad. Este presupuesto, esta plata que nos están dando es para nuestra comunidad. Tenemos 16 comunas y el presupuesto se da según la comuna, pero es usted por medio del voto que ayer se inició, ayer lunes, inició desde la página web www.medellín.gov.co hasta el sábado 25. Y el 26 también tenemos votos, pero ya yendo a 400 votos, puestos de votación. Es que el domingo, Natalia, son las votaciones para planeación del desarrollo local, planeación local y el presupuesto participativo que hace 13 años reparte la comunidad. Es decir, es el 5 por ciento del presupuesto anual del municipio de Medellín en manos de los líderes comunitarios para invertirlo en las obras que la comunidad prioriza o determina como necesarias, fundamentales, urgentes, qué sé yo. Y para hablar de ello, porque es que este domingo tenemos esa jornada, está aquí con nosotros el doctor Andrés Bedoya, secretario de Participación Ciudadana. Doctor Andrés, bienvenido, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar acá compartiendo con todos los televidentes. Y sí, ya en Telemedellín hemos hablado, desde el 2016 venimos hablando de los cambios y ahora los vamos a poder disfrutar, o sea, contarle a la ciudadanía lo que estábamos explicando. Y es, históricamente las comunidades participaban solo un día, ahora tenemos seis días virtual y uno presencial. Estamos dando, facilitando las cosas para que eso realmente tenga un impacto y garantice que todos podemos aportar. Hacer política no es solamente electoral, hacer política es incidir en las decisiones de cada uno de los directores. La gente puede votar virtualmente desde ayer lunes hasta el sábado, ¿cierto? Hasta el sábado cerramos la virtualidad y el domingo ya los que todavía no le creen a la tecnología, los que quieren ir allá al punto de votación, sostuvimos todo el modelo de participación físico, donde garantizaremos que todas las personas tengan acceso, puedan participar, se informen y hagan parte de esta transformación. Llevamos dos años en este proceso, en nuestro plan de desarrollo, en nuestro programa de gobierno, nuestra apuesta es plantear un nuevo modelo de participación y así poder garantizar el desarrollo frente hacia donde nosotros queremos llevar la ciudad. Quiero explicarles un poquito cómo se está manejando la plataforma, que de verdad es muy fácil. Si usted tiene acceso a un computador y puede ir a la página de la alcaldía, va, se registra, solamente que ponga su nombre, unos datos personales, es muy cortico. Entonces, usted escoge su comuna y, por ejemplo, yo escogí la comuna 11, al azar. Tenemos, por ejemplo, un proyecto, ampliación de la cobertura en educación superior. Tenemos otro, fortalecimiento de las buenas prácticas ambientales y manejo integral de residuos sólidos. Entonces, usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Del 1 al 12, ponga, priorice cuál es el más importante para usted. Si para usted el 1 es la educación superior, entonces usted pone el 1 y empieza a organizar. De verdad, es muy fácil, es muy ágil y es muy rápido. ¿Pero es de 1 a 12 o está limitado? ¿Voto por 5 o por 6 no más? Priorizo. Acá la palabra es, ¿qué es lo que pasa? Como esto se basa en los planes de desarrollo local, el tarjetón, el tarjetón que tú vas a encontrar en la página, en una comuna pueden ser 12 ideas, 12 proyectos, en otra pueden ser 19. Lo que hace es que yo le doy un peso, entonces para mí el más importante es este, el segundo más importante es este, el tercero es este, para garantizar que tengamos posibilidad de que todos los proyectos por lo menos sean referenciados y la gente entienda que tiene que darle un peso. ¿Por qué? Porque históricamente los proyectos han sido los mismos, la plata se va en lo mismo y no estamos teniendo impacto, no estamos invirtiendo bien los recursos. Hay que reconocer el trabajo de los líderes, sí, pero a esto hay que meterle algo y es este proyecto que se llama Planeación Local y Presupuesto Participativo, pero lo único que se hacía era repartir plata y no se planeaba. Entonces repartir plata es muy fácil, pero en la realidad generar condiciones para que se solucionen las problemáticas de la comunidad no lo estábamos haciendo. Y esos ajustes son los que están haciendo desde 2016, 2016. Desde el año pasado que estuvimos en todos los programas, programa de gobierno, esa fue nuestra propuesta de campaña, la ciudad votó por este tema, por ajustar el programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Luego en el Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos como una de las grandes estrategias de la resignificación de la participación. Y luego en la modificación del sistema municipal de planeación, que hicimos todo un ajuste institucional, lo aprobaron en abril, hicimos el decreto reglamentario y acá lo estamos poniendo en marcha. O sea, es todo un proceso, es un proceso pensado, planteado y es la estructura de un modelo de ciudad donde la participación ciudadana llegue a las bases. Nuestra línea telefónica, recordemos para que participen y pregunten qué es lo que va a pasar en su comunidad. Cuéntenos si ustedes están participando, si están votando, o si quieren participar, cómo lo pueden hacer. Voten, de verdad, esta es una gran oportunidad. Les recuerdo nuestra línea telefónica 268-6033. 268-6033. Bueno, y qué rico, ya tenemos una llamada. Jefferson Pulgarín, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Hola, amigos, ¿cómo está? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Aridio, un saludo muy especial para Andrés, un saludo muy especial a todas mis cobertas de Medellín. Un por día saludo también a todos, de noticieros y comunicaciones a todos. Mi pregunta, el invitado es, ¿qué es posible a la ciudadanía hoy en día? ¿En qué mundo vivimos nosotros? Y justamente hace varios días en Santa Fe de Antioquia sucedió sobre un abandono de una vez recién la tía, Nevadro, Buda. De los programas que hemos visto en el programa Pari, hueleando con vos, sucedió estos casos, esta semana sucedió un caso sobre el tema de abandono de una vez recién la tía. Segundo, estamos viviendo nosotros hoy en día que el gobierno nos está prestando atención. Esos temas son importantes. Por ejemplo, en el caso mío nos están prestando el tema de la discapacidad. Que yo en 2019 me voy a presentarme para el Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia para trabajar el tema de la juventud. Hoy en día tenemos meta y tenemos ahí adelante. Pero, ¿qué pasa? No estamos brindando la atención a otras personas. Mi pregunta es, ¿qué opinas? Soy al respecto más que todo, porque yo como estudiante de comunicación social de Inme Medellín, hemos hablado de esos temas en Inme Radio todos los sábados, cada ocho días, con el que los dos están fallados, periodistas de la medicina de Antioquia. Gracias a Inme Radio. Muchas gracias. ¿Qué opinan ustedes? Soy al respecto. Muchas gracias. Y salió a todas mis puertas de Inme Medellín. Se les pide mucho. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, hombre, Jefferson. Yo lo tomo como una propuesta de tema. ¿En qué mundo estamos viviendo? Frente a situaciones como las que él plantea y otras, ¿no? Desde luego. ¿A usted qué piensa? Pues yo le quería preguntar a Jefferson, bien que nos redondeara la pregunta, porque tocó como muchos temas, pero si usted la entendió, sí ya… Pero él habló fundamentalmente de una niña, de un caso de abandono, y dijo, yo lo tomo como propuesta de tema, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y en su problema de discapacidad, sí, señor. Y uno del gobierno, pues como secretario, como servidor público, le toca enfrentarse a todo este tipo de situaciones, que no es fácil, que cada vez que uno sale a la calle, está en el territorio, y nuestro estilo es estar en la calle con las comunidades, se encuentra una cantidad de situaciones que quisiera resolver de manera inmediata, pero que uno no es la autoridad ni la competencia, y eso hace parte también de entender que todo tiene un proceder, todo tiene una claridad frente a cómo se debe hacer, y yo creo que la propuesta de Jefferson es reflexionemos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para poder entender desde el caso de la niña que encontraron abandonada, pero también el tema de discapacidad, de juventud, de todos estos temas de inclusión y de enfoque diferencial. Muy bien, hombre, ¿por qué fue necesario, volviendo al tema nuestro de esta tarde, emparihueleando con vos, ¿por qué fue necesario ajustar el plan de desarrollo local y el PP, el llamado, el famoso PP que conocemos popularmente, el presupuesto participativo? ¿No estaba funcionando como es? ¿Cuál es el problema? Nosotros encontramos y hacemos un diagnóstico, y es que la participación se había vuelto una participación con intereses particulares, y entonces ya los proyectos eran los mismos, ya los recursos se volvían costumbre, entonces si este año dejamos 800 millones de pesos para cultura, el otro año hay que dejar los mismos 800, porque se han ido generando unas necesidades, las comunidades y muchos líderes sabían qué querían, pero no sabían qué necesitaban, entonces se volvía un tema del tema particular, la gente que llegaba nueva decía, no, pues que yo llegar allá es imposible, porque es un bloqueo, ya todo está casi que cuadrado, es como cuando usted ya llega y no tiene forma de opinar, puede opinar, decir y pensar en un mundo ideal, pero llega, ya la votación está lista, entonces lo que entendimos es, a esto hay que darle otro rumbo, otra forma, lo pensamos desde el programa de gobierno, que fue una de las cosas que planteamos, y que creímos que la participación ciudadana tenía que cambiar, lo estamos haciendo, esto no es fácil, porque es sacar a la gente de la zona de confort, o sea, es como que a mí me digan, venga, quítese de este sofá, siéntese en esa escalera, porque en esa escalera lo van a ver más, pero si yo aquí estoy cómodo y ya me acomodé, ¿por qué me van a sacar? Esto es parte del proceso, y parte de una democracia es que exista la diferencia, y nosotros estamos dispuestos, pero sin renunciar a nuestra apuesta, y la apuesta de nosotros es siempre la misma, tenemos Luis y Catalina, Natalia, no tenemos doble discurso, nosotros hemos dicho, respetamos los líderes, pero sabemos que hay cosas que ajustar, entonces todo este diagnóstico nos llevó a decir, señores, hay que hacer un ajuste, el consejo lo aprobó, lo reglamentamos, lo venimos implementando, y bueno, yo creo que es un logro para la ciudad, uno de nuestros grandes hitos de gobierno, y la ciudad podrá entender que tendremos participación para rato. Estamos pariveleando con vos, estamos pariveleando, y los estamos invitando a ser política, a ser políticos, a participar del presupuesto participativo, y aquí estamos hablando de plata, algunos proyectos son de 400 millones, de 600 millones, de 800 millones, entonces de verdad queremos que usted se apropie de esto, por eso vamos a seguir pariveleando, después de este corte de mensajes institucionales. Estamos en Pariveleando con vos, hoy martes 21 de noviembre, tratando un tema fundamental de ciudad, como la elección, con las votaciones para el presupuesto participativo, y la planeación local, este domingo físicamente, presencialmente, toda la semana, desde ayer hasta el sábado, por el medio virtual, tenemos la posibilidad, desde la casa, elegir y priorizar proyectos, que nos van a servir a todos, en las comunidades donde vivimos, de eso estamos conversando hoy, con el secretario, de participación ciudadana Andrés Bedoya, hombre, esta vez, es decir, ¿cuántos proyectos soporta ese 5% del presupuesto? Hoy tenemos... Hay muchos ahí para votar, pero obviamente hay que priorizarlo. 254 proyectos, formuló la dirección de planeación, no los sacó debajo de la mesa, no se los inventó, existen los planes de desarrollo local, existe todo lo que tiene que ver con la planeación participativa, un ejercicio de complementación de los planes de desarrollo local, un ejercicio de diálogos sociales, todo un proceso que permite que los proyectos se formulen. ¿Por qué? Porque si no hay formulación de proyectos, no hay una viabilidad, y uno de los temas históricos que más nos ha afectado es el tema de que a las comunidades después les quedan mal. Yo voté por tal cosa, no, eso no es viable. Entonces, el tema de la planeación es fundamental. Acá estamos esperando la priorización y lo que determinará la cantidad de proyectos es el techo presupuestal, cada común y corregimiento ya tiene asignado un monto, voy a poner un ejemplo, la Comuna 1 tiene 14.898, entonces a medida de que los proyectos se prioricen, esos recursos van siendo descontados de la bolsa. Ejemplo, yo voy a mercar con 100, con 100 pesos que me alcanza, que alcanzo a comprar, entonces alcanzo 4, entonces hago 4, 6, 6, 8 o 2 de acuerdo al monto, porque aquí ya estamos haciendo un tema de montos y proyectos. Y pensando qué es lo que más necesito. La necesidad de la comunidad. Tenemos una llamada desde Belén Fátima, Bayardo Caicedo, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Sí señor, usted nos puede ayudar porque tiene el televisor muy duro, entonces no lo vamos a poder escuchar, le baja todo el volumen al televisor y nos comunicamos por el teléfono, por favor. Adelante. Sí, no es donar. ¿Aló? Sí señor, adelante, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted? Bien. Adelante, don Bayardo. Yo estoy aquí viendo pues el canal y grata sorpresa que por medio del canal vengo a distinguir al doctor Andrés Pedoya porque soy presidente de la Asión Comunal de Belén Fátima y no había tenido el gusto de distinguirlo, pues al menos por el televisor. A Lirio Calle, una bendición para él porque siempre lo he admirado mucho y a ti madre que estás participando ahí en la difusión del programa, te agradezco mucho que hayan tenido en cuenta esta llamada. La llamada mía tiene un solo objetivo, decirle al doctor Andrés que las juntas administradoras locales de la Comuna 16 en otrora, mes y medio, dos meses atrás, se reunieron la puerta cerrada en la sede comunal de Belén Fátima con unos funcionarios del PP. A ningún miembro de la Junta de Acción Comunal que yo lidero o que yo represento, fuimos invitados a esa reunión. Entonces le decía a la dama que me recibió la llamada ahora que para mí, con todo el respeto que ustedes me merecen, eso que estoy viendo es totalmente nuevo. Hoy en las horas de la tarde me encontré con el presidente del aljal de la Comuna 3, Armando Hernández, grata sorpresa que me dijo, vengo de una reunión en el consejo y me dieron el formato para votar el domingo. Y le digo, ¿qué van a votar? Y me dijo, la priorización del PP. Y yo, ¿cómo así? Y entonces, ¿en Belén qué? Entonces, le hago como esa sugerencia, como esa insinuación a ustedes que están difundiendo este programa, que por favor le hagan un llamado a aquellos miembros de la Junta de Administradoras locales que en verdad no están ejerciendo la función como la deben ejercer. Eso no es ejercer una función de una Junta Administradora local. La Junta Administradoras local está para difundir en toda la Comuna valga la redundancia todos los proyectos que se van a presentar o se van a priorizar. Y aquí en Fátima, con todo el respeto de ustedes y los que me están oyendo, el doctor Ricardo Calle, Ricardo Yepes, concejal de Medellín, estuvo la semana pasada aquí y corroboró que Belén-Fátima, que es uno de los barrios más centrales de Medellín. Es el barrio más oscuro que tiene la ciudad de Medellín. Yo vengo, llevo un año largo pidiendo al umbrado público que por favor me iluminen las calles de aquí, que por favor el área metropolitana con compañía de empresas varias pueden y darle de los árboles que hay de los árboles que hay aquí en Fátima que están acabando con el barrio de Belén-Fátima. Todo esto que le estoy diciendo a ustedes, con todo el respeto, perdón alirio, todo lo que le estoy diciendo a ustedes, he tratado y tengo las copias de las cartas que he mandado a todas las secretarías del municipio de Medellín y he recibido, oiga, he recibido una sola respuesta y todas son no hay plata, no hay plata, no hay plata. Muchas gracias. Se van a priorizar las obras en todo Medellín, Fátima, ¿qué va a priorizar si la Junta de Administraciones locales de aquí no nos han tenido en cuenta para nada? Con todo el respeto que se merecen. Señor Dalí, yo lo escucho. Con todo el respeto a usted, señor, muchas gracias por la llamada, nos estaba llamando Bayardo Caicedo desde Belén-Fátima y ya el secretario le va a contestar. Muchas gracias por parivelear con nosotros. Bueno, pues un saludo muy especial para Bayardo. Lastimosamente, pues no nos hemos encontrado, pero hemos estado mucho en Belén. Incluso la semana anterior tuvimos la celebración por ley del Día de la Acción Comunal y tomamos una decisión de que ya no iba a ser un evento en la ciudad donde todos fueran, sino que nosotros como administración íbamos a cada una de las comunas y nos encontrábamos y fue un bonito evento. Bueno, don Bayardo, ¿qué son las JAL? Y yo creo que también podríamos aprovechar para contarle a los televidentes qué son las JAL. Las juntas administradoras locales son una corporación pública que cumplen una función constitucional y es planear el territorio. ¿Qué es lo que ha pasado? Que históricamente muchas de esas juntas administradoras locales tenían unas funciones netamente de ser los caciques en buen sentido en los barrios y en los territorios de decir acá ponemos esta plata, acá quitamos esto. Ustedes habían generado y habían ganado un poder. Ahora con este modelo les decimos la función de ustedes es esta, ustedes deben garantizar la planeación, movilización ciudadana y por eso con esta llamada yo creo que es una alerta para el tema de Belén para activar, no todas las JAL funcionan de la misma manera, no todas las JAL hacen el ejercicio de la movilización ciudadana, de la difusión, pero bueno, la Secretaría tendrá la responsabilidad de hacer un muy buen ejercicio y lo más importante es que los ciudadanos entiendan qué es lo que se está votando y por qué están votando. Porque lo que uno le entiende a don Ballardo es que entonces no está priorizado según lo que él dice que se necesita iluminación en las calles, eso por ejemplo no está priorizado ahí, o sea, a él no lo llamaron. Pero lo que pasa Luis es que hay unos temas que servicios públicos domiciliarios no pueden ser financiados por PP, ¿cierto? Porque el recurso y el sistema general de participación, las obligaciones particulares, entonces nosotros no podríamos decir hoy vamos a construir una vía de cinco kilómetros, pues no alcanza ni siquiera la plata que tiene cada comuna a lo que vale un kilómetro construido y pavimentado. Entonces hay unos temas que realmente tienen unas viabilidades técnicas por parte de las dependencias para no cumplirle. Nosotros encontramos en la administración un tema que se llamaba jornada de vía de equidad. Entonces era un proceso donde 2.500 millones de pesos la gente votaba y ahí todavía llevamos dos años de administración y estamos resolviendo cómo no vamos a poder cumplir con la construcción de la segunda etapa del cable de palmitas porque la gente lo votó, la gente lo quiere pero es inviable y no alcanza la plata. Entonces acá es que los recursos de presupuesto participativo en la realidad alcancen y sean invertidos en las realidades particulares de cada común y corregimiento. Tenemos aquí por ejemplo para Belén, usted contesta la llamada yo les digo rápidamente, por ejemplo tenemos mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal en la comuna, formación en competencias laborales pertinentes, mejoramiento de la atención social para la población en situación de discapacidad en la comuna. Sí señor, recibamos entonces la llamada de este o esta televidente. Pues en Pariweleando con dos, con vos, con vos, está María Elena, buenas tardes, María Elena nos llama del sector del estadio. Marta Elena. Sí, Ovidio, buenas tardes, me alegra verlo, hace mucha falta, sinceramente, usted no se alcanza a imaginar la alegría que me da verlo y escucharlo. Lo mismo Natalia, eres una profesionalísima, alegras muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Y al señor aquí invitado, en realidad, fabuloso. Mire, yo hace poquito, hace poquito, no, hace más o menos bastante, hay dos años, empecé a tener un presupuesto para hacer una casa en Sopetrán y pasaron muchas cosas, muchas cosas entre esas a una persona que nos iba a hacer la casita y nos dijo que con esos 20 millones que teníamos se podía hacer mucho, total, nos robó la plata, nunca nos hizo nada, pero llegó una arquitecta que nos recomendaron mucho, en Sopetrán no iba a hacer ni esa arquitecta, esa señora, eso es palabra de ella y eso es lo que vale, esa señora tiene un testimonio y es muy honrada y arreglamos con ella por la mitad de lo que el otro señor nos iba a hacer la casa y usted no se alcanza a imaginar que desde que empezó a hacer la casa nos mandaba videos y videos y videos de todo lo que iba a hacer conforme nos presentó el proyecto, entonces me queda tan fácil a mí creer de que a ustedes como por presupuesto participativo también por videos todo que sea una realidad que ustedes vean el programa más evidente más evidente todo porque en realidad en esto del presupuesto participativo le digo que hay mucho robo que estafa a los niños les dan nada en los colegios mejor dicho los engañan tremendamente entonces con esos videos y con esta evidencia pues que les pasan a ustedes pues valdría la pena que Dios los bendiga a usted también doña Magdalena Cardona en el sector del estadio secretario yo les propongo algo vamos a ir a un corte de mensajes institucionales y ya le vamos a contestar a doña Magdalena ya volvemos después de esta pausa estamos en Parigüeleando con vos y esta tarde estamos conversando con el secretario de participación ciudadana Andrés Bedoya sobre las votaciones de planeación local y presupuesto participativo el próximo domingo y virtualmente durante toda la semana y le debemos una respuesta por parte del secretario a doña Magdalena Cardona con lo que preguntaba doña Magdalena y es parte de las quejas o sea nosotros encontramos una cantidad de quejas es un tema que ha generado mucho malestar y es unos líderes se quejan de los otros porque entonces ya no hacen parte de los beneficiarios no están dando las condiciones de la mejor manera y una claridad fundamental o sea es fundamental también el tema de las evidencias de dejar claridades pero ojo el presupuesto es un presupuesto de todos los ciudadanos es un presupuesto que aparece en el presupuesto municipal no es que sea un presupuesto de los líderes es un presupuesto que tiene una destinación específica para temas que priorice la comunidad pero sigue siendo administrado por la alcaldía es que hay también una versión de que es que el PP es de la comunidad el PP es el modelo de cómo se prioriza pero el recurso sigue siendo público de todos y tiene que cumplir con unas condiciones y acá otro de los cambios que yo creo que vamos a tener tiempo de conversarlo después es los beneficios o sea si yo soy beneficiario de un proyecto no es a dedo debe ser a convocatorias públicas y a eso le estamos apuntando hay algo adelante no siga usted con eso para yo hacerle la otra pregunta porque la suya es contrapregunta para que la gente tenga bien claro esto lo que vamos el domingo vamos a votar o toda esta semana virtualmente estamos votando no por personas sino por unos proyectos proyectos que la comunidad determinó sí señor y la plata para financiar esos proyectos no se le dice a los líderes vengan por la plata y manejenla ustedes la administra la comunidad el administra la administración o sea el gobierno los secretarios el alcalde son los ordenadores y deben de cumplir con el propósito antes la gente cree que es que el presupuesto participativo es un presupuesto que administran los líderes los líderes tienen una función distinta a la que tiene la administración como bien se dice y es garantizar la adecuada inversión de los recursos pero entonces hay unas propuestas ahorita ustedes tienen muchísimas propuestas las tienen que estudiar pero de pronto esas propuestas no no están muy acordes a lo que ustedes necesitan trabajar desde la alcaldía digamos por ejemplo que ustedes tienen que trabajar mucho en seguridad y movilidad y todas estas propuestas la ciudadanía no las prioriza como ustedes quisieran entonces como hacen un balance para sacar adelante lo que habían prometido cuando empezaron el gobierno el presupuesto participativo no financia el plan de desarrollo del alcalde Federico el presupuesto participativo incluso si tú te pones a ver el tema de seguridad casi en ningún tarjetón aparece porque no es una necesidad que se identifique que se priorice por este tipo de medios acá tenemos otro tipo de situaciones educación superior cultura recreación medio ambiente infraestructura en temas de aceras de senderos peatonales participación entonces es lo que la comunidad considera que debe ser tenido en cuenta con este instrumento de financiación para garantizar que los recursos se vean bien invertidos y que el plan de desarrollo de las comunidades se vea ejecutado es el 5% del presupuesto anual del municipio de Medellín eso cuánto dinero es 209 mil millones de pesos equivale a una cifra que hay municipios de Colombia que ni siquiera tienen ese presupuesto y más aún hay municipios de quinta y sexta categoría de Antioquia que ni siquiera alcanzan a tener el presupuesto que tienen hoy las comunas ejemplo los 14 mil 898 millones de pesos que tiene la comuna uno popular hay municipios del departamento de Antioquia que ni siquiera los tiene es la magnitud de la inversión y creemos que es fundamental hacerlo de la mejor manera ¿cuántos proyectos se eligen o se toman por comuna según las votaciones del domingo o de esta semana? como los planes de desarrollo tienen o hay proyectos hay planes de desarrollo que tienen 90 proyectos otros 200 de acuerdo a la proporcionalidad se hace un ejercicio hay tarjetones de 12 de 15 18 19 que es el máximo y repito pues quedarán los que con lo que alcance el techo presupuestal en los que queden en el primer lugar en los primeros lugares un ciudadano un televidente que nos esté viendo y quiera el año entrante participar y hacer una propuesta y que su propuesta esté en este tarjetón ¿qué tiene que hacer? ¿a dónde tiene que ir? que esté en el plan de desarrollo local porque nosotros no podemos seguir y eso es uno de los temas que podemos dejar en punta y es que el líder de muy buena manera llegue con el proyecto bajo el brazo no, acá hay que hacerlo planeado que esté en el plan de desarrollo y que realmente demos cumplimiento al propósito que es el desarrollo local de los territorios y por eso lo estamos planteando como una alternativa entonces si yo tengo una idea o tengo un diagnóstico una necesidad lo que hago es que voy y estoy atento a que esa idea quede dentro la posible solución de las problemáticas en la formulación del plan de desarrollo local entonces en la dinámica que plantea el presupuesto participativo y la planeación del desarrollo local ¿cuál es el papel de los líderes? ¿o debe ser el papel de los líderes? el papel de los líderes es motivar construir realmente apropiarse de entender la dinámica de la participación no solamente repartir dinero porque esto se había convertido en una caja menor de algunos líderes para poder hacer un tipo de proselitismo en sus territorios entonces hoy lo que nosotros estamos garantizando es el líder tiene un rol pero ese rol no es un rol donde se distribuye el recurso y donde se y no se garantice una adecuada inversión de estos recursos nuestra línea telefónica 268-6033 para que usted llame participe también para que denuncie si es necesario tenemos una llamada Jake Puerta desde San Javier muy buenas tardes Jake pariboleando con vos adelante Jake buenas tardes doctor buenas tardes para todos los de este programa es una pregunta para el doctor Andrés sí claro adelante sí doctor ¿cómo está la ley? ¿se presenta la junta administrativa local de la comuna 13? doctor es porque estamos preocupados es preocupante el tema hoy en día de presupuesto participativo porque aquí en la comuna hubieron proyectos que no quedaron en este tarjeto yo creo que la comuna la comuna no fue preparada para escoger esos temas hicieron todo muy a la carrera y entonces también preocupante porque desde otras ciudades o desde otras comunas se pueden votar por los proyectos de acá la comuna ¿qué seguimiento le vamos a hacer a eso? muy bien muy bien Jake puerta en San Javier adelante Edil presidente de la junta administradora local de San Javier un líder de la comuna 13 bueno con la las las preguntas que hace Jake ahí tenemos dos temas uno es la movilización ciudadana es un ejercicio en el cual nosotros insistimos mucho este proceso de cambio no ha sido un tema fácil y pues si esto ha generado pues algunos momentos en los cuales los procesos uno quisiera tener mucho más tiempo y hacer otro tipo de ajustes pero recuerden que el presupuesto participativo y es otra claridad que hay que hacer es por vigencia o sea el presupuesto participativo tiene una anualidad y segundo es que el control a los votantes es con la cédula o la tarjeta de identidad porque pueden votar mayores de 14 años entonces independientemente de donde yo esté yo resido en un territorio estoy identificado y tengo que anexar una dirección de residencia en Medellín en la comuna o corregimiento que yo seleccione que estoy participando entonces por eso es importante la cédula solamente puede participar o la tarjeta de identidad solo lo puede hacer una vez esto tiene un procedimiento muy sencillo y yo entro a la página www.medellín.gov.co luego verifico cuál es mi comuna qué proyectos hay luego me registro donde pongo correo electrónico celular y después me llega un mensaje de texto al celular con un usuario y una clave para poder nosotros tener control y garantizar la transparencia del proceso ingreso esa clave y ese usuario que solamente es una sola vez y ya puedo votar entonces hay un sistema la empresa que desarrolla esto es una empresa que ha desarrollado elecciones por parte de la registraduría o sea tenemos condiciones para demostrar que estamos haciendo un ejercicio y poder garantizar así un proceso transparente y hoy perdón ayer instalamos un comité con la personería con la contraloría y todas las dependencias para hacer seguimiento o control y que no haya una duda o no haya posibilidades de tener fraude en este proceso electoral vamos a mensajes porque es que me asalto una duda Natalia es líder digamos de la América y me llama a mí que vivo en Belén y me echa el carretazo de que vote por un proyecto que hay en la comuna de ella eso se puede hacer hay manera de controlar eso el control está determinado por la dirección de residencia siempre la dirección de residencia está atada a una comuna y por eso hacemos un cruce de la información que tenemos cada uno nosotros desde la administración y desde lo que todos hoy nosotros como administración municipal podemos garantizar que la dirección está atada a una comuna no puedes decir que vives en Belén cuando pones una dirección de la América tenemos una llamada desde Belén otra vez Belén muy activo hoy en Pari Beleando con Voz Inés Gil muy buenas tardes Pari Beleando con Voz adelante Inés Doña Inés buenas tardes sí buenas tardes mi pregunta es ¿qué control tienen para cuando hay esos programas en las comunas porque acá pasó hace por ahí cuatro años que pues supuestamente la persona que encargada de haber pedido unos materiales para arreglar la calle pues por ejemplo a mí me hicieron fue daño porque me quitaron la acera porque él decía que como él era el que había tramitado todo eso que él podía pues hacer lo que quisiera en ese programa me quitaron la acera no arreglaron la calle como era debido porque regalaban materiales a los amigos pues del señor que estaba que según él era el dueño porque él había había tramitado pues esa ayuda y entonces pues no vi como ningún ningún solamente se lucraron algunos no se lucró la calle que supuestamente iban a arreglar entonces a unos nos hicieron daño y ellos se quedaron con los materiales y entonces ¿quién controla ahí? Doña Inés su pregunta en concreto entonces es sobre el control Sí sobre el control porque la persona que supuestamente dice él que hizo todos los trámites entonces se adueñan de como cogen el poder entonces hacen lo que quieren con las ayudas que dan Muy bien Doña Inés Gil en Belén Pero les vuelvo a hacer la misma propuesta de ahorita perdón secretario perdón Luis Alirio nos vamos a ir a una pausa y le contestamos a Doña Inés después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos Muy bien Esto es Pariboleando con vos esta tarde con el secretario de participación ciudadana de la alcaldía de Medellín el doctor Andrés Bedoya Doctor Andrés hay tinto le provoca vea la hora de ofrecerle que ir a usted como era en la casa Claro Muy bien Hay algo pendiente Continuemos primero les queremos recordar muy importante podemos decidir cómo invertir los recursos del presupuesto participativo desde ayer se habilitó la página www.medellín.gov.co slash participación allá puedes registrarte y votar o si no el 25 de noviembre domingo de 8 a 4 de la tarde pueden ir a votar hay muchos puntos y la información también la encuentran en esta página bueno antes del corte de mensajes institucionales estábamos hablando con doña Inés y ella le preguntaba al secretario bueno después cuando se aprueban los presupuestos hay unas obras ¿quién controla esas obras? ¿quién les hace auditoría? porque ella vio unos malos procedimientos el secretario el control el control es un control institucional es un control desde la alcaldía y no se nos puede olvidar quien contrata quien ejecuta quien controla y supervisa es la alcaldía y esa es la obligación de la administración pública o sea que ese ciudadano no tenía por qué ¿qué es lo que pasa? habría que revisar el detalle de cuál era el proyecto si era un proyecto de presupuesto participativo si era un convite si era una obra menor habría que revisar qué es lo que realmente estaba pasando en esa comuna por eso es importante el control la veduría el seguimiento y acá una palabra fundamental que venimos también trabajando mucho y es el tema del control social pero un control social bien hecho alineado a las realidades del territorio cuando hablo alineadas a las realidades del territorio no es que entonces porque aquel me cae mal y es un líder entonces yo voy a empezar a denunciarlo por todo porque entonces se vuelve un tema de una guerra de líderes entonces el control es fundamental el control previo durante y el post que hace parte de la responsabilidad que tenemos como administración en la inversión de los recursos pero si hay un abuso de algún ciudadano ¿a dónde pueden llamar? el tema si son líderes si son comunidad organizada pues la Secretaría de Participación cumple una función de vigilancia inspección y control de las juntas de acción comunal hace un seguimiento a las juntas administradoras locales y ya si es otro tipo de denuncia pues con la inspección de policía y con todos los mecanismos que tenemos hoy como administración y como ciudad para garantizar que las personas sientan que tienen a dónde acudir en cualquier momento hombre si la comunidad prioriza los proyectos y la plata aunque es para que la comunidad decida la sigue manejando la alcaldía ¿en qué cosas se da el mal manejo para que la gente sepa? ¿qué es lo más común? ¿qué es lo más común? que voy a poner un ejemplo hay un proyecto que se llama bonos alimentarios que el líder sea el que decida a qué familia se le da en el mercado que si entonces te ven a vos con problemitas y te ven esas gafas muy malas entonces van a dar gafas venga que usted necesita las gafas usted es amigo mío venga acá lo que estamos haciendo es hay que poner un protocolo de beneficiarios y todo debe ser por convocatoria pública bueno me sigue llamando la atención esa veeduría porque usted dice tenemos muchas formas para que los ciudadanos vayan y sean veedores y este es un llamado de atención para todos nosotros porque pasan muchísimas cosas todos los días en nuestra ciudad y en el momento de acudir a algún lugar pues no sabemos sabemos que podemos llamar al 123 pero también es al despacho donde se debe ir qué documentos hay que llevar depende de la denuncia o sea porque hay denuncias que es de mal manejo de alertas de inconvenientes y eso tiene temáticas entonces es con un tema de una construcción de un andén y es un tema crítico pues la secretaría de infraestructura que es la responsable del tema deberá responder si es un tema con la junta de acción comunal acuden a participación ciudadana que maneja las juntas de acción comunal cada una de las dependencias tiene unas obligaciones con el darle la cara a las comunidades con responderles y con decirle cómo es que nosotros hacemos los trámites y los procedimientos yo creo que lo que hay que decir es que hombre hay que defender como comunidades hay que defender este proceso de la planeación local y el presupuesto participativo en la historia de la democracia en este país eso es importantísimo que unas que las comunidades puedan destinar unos recursos que son del presupuesto municipal a lo que ellas necesitan prioritariamente es histórico en lo que conocemos de democracia porque además como hemos dicho Natalia a veces la democracia no es sólo elegir personas en las jornadas electorales la democracia es la participación comunitaria no sólo en eso sino en muchas otras cosas lo electoral es apenas una parte de la democracia hay que defender esta posibilidad que tenemos de poder priorizar necesidades que sufrimos como comunidades el municipio el gobierno municipal está destinando parte del presupuesto a que decidamos eso no perdamos lo que hemos ganado por Dios o no doctor Andrés yo creo que esta es una oportunidad y vuelvo y reitero los cambios generan muchas veces malestar resistencia pero nuestra apuesta es una apuesta pensando en la ciudad pensando en que esto es un cambio que la ciudad necesita que es un cambio que no es un capricho es un cambio que muchos lo agradecen que muchos no lo hacen público porque también eso genera un malestar para los otros pero creemos que la contundencia en el cómo nosotros tenemos que garantizar la inversión de los recursos tiene que ser apoyada promovida y respaldada por la opinión y la participación de todos los ciudadanos Secretario de Participación Ciudadana Andrés Bedoya muchísimas gracias por paribolear con nosotros a todos ustedes muchas gracias por estar pariboleando con nosotros el jueves tendremos este mismo programa pero entonces los invitamos a que vayan a la página y a que voten a que revisen estos proyectos que tienen en cada comuna y que le puedan preguntar al Secretario el próximo jueves aquí en Pariboleando con Voz nos vemos entonces mañana pero quédese en Telemedellín 20 años con Voz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.